Alberto Nájar, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes, buenas tardes Juan, Arturo y a todos los que nos acompañan en esta emisión del Día de Hoy. Muy bien, muchas gracias. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes Julio, a Alberto, a Juan y a quienes nos acompañan también. Mucho gusto en estar aquí. Gracias. Juan Becerra Costa, buenas tardes. Muy buenas tardes Julio, muy contento de estar aquí, un saludo a todos, después de una semana muy agitada, la última de las que nos vimos, ¿no? Muchas cosas. Así es, gracias Juan. Arturo Cano, ¿qué opinas de los cambios que acaba de anunciar el presidente López Obrador? Arturo Herrera al Banco de México como propuesta y Ramírez de la O, Rogelio Ramírez de la O a la Secretaría de Hacienda. Me parece que es una decisión pospuesta porque el nombre de Rogelio Ramírez de la O había estado sonando desde que en 2018 Andrés Manuel López Obrador ganó el gobierno y sonaba ese nombre por una razón muy simple. Se trata de un economista muy serio, muy sofisticado, dicen las columnas económicas, conocedor, formado en Cambridge, conocedor de los entretelones de las grandes agencias financieras y las consultorías de todo el mundo, y que además ha sido colaborador de López Obrador desde hace muchos años. Fue su colaborador cuando López Obrador estuvo al frente del gobierno de la Ciudad de México y fue el secretario de Hacienda en aquello que conocimos como el gabinete del gobierno legítimo de López Obrador en 2006, surgido después de las protestas. Al mismo tiempo se trata de un personaje que siempre muy presente en la exposición de los temas económicos nacionales, con columnas regulares en medios de comunicación. De ahí algunos analistas económicos derivan que se va a ver ahora cómo ajustan Ramírez de la O y López Obrador sus desacuerdos, porque los tienen, han sido públicos, como analista Ramírez de la O ha tenido sus puntos, pero no de ahora, no de este anuncio que se acaba de hacer, incluye el paso de Arturo Herrera o incluiría el paso de Arturo Herrera al Banco de México, sino de antes siempre ha sido mencionado como un personaje, incluso en las columnas especializadas, en las revistas más proclives a las misiones neoliberales en el manejo económico, ha sido mencionado Ramírez de la O siempre como un personaje cuyo perfil mantendría la calma en los mercados, mantendría sosegado al establecimiento financiero económico nacional. Bien, gracias Arturo. Alberto Nájar, con esto crees que es una noticia tan impactante, que de hecho ya relega toda la discusión sobre la cuestión electoral, es decir, hoy lo da a conocer el presidente de la República, y me parece que es un mensaje muy fuerte a los segmentos de inversionistas, de empresas extranjeras, de los centros del poder financiero internacional o mundial, de una cierta confianza en que Ramírez de la O va a saber conducir, dicen, en la ortodoxia económica, el segundo trienio del presidente López Obrador. Mira, yo no creo que vaya a opacar la discusión electoral, porque la oposición a la 4T, pues está bastante embelesada, está muy metida en su propia República, yo no sé en qué país viven, pero ellos están en la luna de miel, el festejo, haciendo planes, ya preparando la carne asada, ya preparando quién va a hacer los siguientes pasos, quién va a traer las cervezas, quién va a candidatear a quién no, ya hasta alguna lista por ahí de presidenciables salió en esta semana, incluyeron a Lili Tellez, por ejemplo, como la próxima candidata. Así es que, pues no, para ellos van a seguir en su mundo feliz, y pues a ellos lo que diga, lo que suceda, puede decir, misa, el presidente no va a pasar nada. Para los mercados internacionales, que es para quien va este mensaje, y también, también, ojo, para los mercados nacionales, me parece que es un elemento importante, no solamente por la personalidad de Rogelio Ramírez de la O, que ha estado en las buenas y en las malas con el presidente López Obrador, sino porque simple y sencillamente el presidente de la República, creo yo, está de nuevo siendo consecuente con lo que ha planteado desde hace tiempo, y en el caso del Banco de México, pues simple y sencillamente está dando el paso siguiente, y está enviando el mensaje de que la política económica está conducida desde el gobierno de la República también, y porque ustedes recuerden cómo dijo que no iba a ratificar o que no iba a proponer que se mantuviera al actual gobernador del Banco de México, y que pensarían un relevo, y bueno, hubo una tormenta ahí medio artificial en algunos mercados, hubo también un escándalo en algunos medios, y simple y sencillamente el presidente se mantuvo y sigue con su ruta, y está designando básicamente a quien desde el principio se dijo que iba a ser el próximo gobernador, que es Arturo Herrera, o sea que es una elección de consecuencia por lo menos por allí, y debería haber también un mensaje de certeza hacia los mercados y a los grandes inversionistas que sí saben leer estas cosas, y a quienes no les importa si Ricardo Anaya le da permiso o no de tomarse una cerveza al presidente de México, sino que van a otra cosa. Entonces yo creo que a mí me parece que es un mensaje tranquilizador, va a seguir su propia ruta como tiene que ser, ojo, porque la mejor política económica es la que no está en el debate político, y yo creo que por ahí no habría muchísimo más que añadir de lo que dijo Arturo, pues sí Rogelio Ramírez de la UTI en las credenciales para poder conducir a la Secretaría de Hacienda en el camino que se ha marcado, no se puede decir que es un personaje que venga de las catacumbas de la izquierda, porque al contrario, a él se le puede calificar inclusive hasta de ortodoxo, que es lo que también es importante que se tenga allí, y en el caso del Banco de México, pues el mensaje también va muy en el sentido de que tiene que haber tranquilidad, les envía a alguien de casa, porque si hay alguien que tiene muy claro que tiene que haber una autonomía total de esa institución y de que el manejo de las finanzas públicas tiene que ser lo más conservado posible, pues ese es Arturo Herrera. Así es que me parece que en ese sentido, pues sí, no veo que debía haber más discusión en ese sentido, de que la van a crear, la van a crear, o me van a encontrarle cualquier cosa, hasta el hecho de que el nuevo Secretario de Hacienda le guste montar a caballo, por ejemplo, no sé, algo van a encontrar por ahí. Claro, claro, gracias, gracias Alberto Najar. Juan B. Serracosta, estoy viendo en Twitter una reacción de Felipe Calderón, mira lo que dice, yo creo que el anuncio de candidatos a miembro de la Junta del Banco de México, Arturo Herrera y al Secretario de Hacienda, Rogelio Martínez de la O, son buenos, es una señal positiva para la estabilidad económica. ¿Cómo ves estas reacciones y cómo ves los nombramientos, Juan B. Serracosta? Pues la reacción que acabas de leer de Felipe Calderón, pues me extraña, ¿no? Habríamos de ver cuál es el fondo, no sé si el fondo de la botella, pues ya son las 2.13 de la tarde, o el fondo, el mensaje que estaba queriendo decir ahí, Felipe Calderón, bueno, pues ya lo decía, ¿no? Es el resultado de la COVID, fíjate, hace milagros. No, pero es que no hay que tomar cuando uno se contagia, cuando uno lo vacuna, que por cierto, vengo llegandito a que me vacunen. ¡Ándale! ¿Y ningún malestar ni nada? Pues un poquito mareado nomás. Bueno, lo cual se va a expresar en tus opiniones en este programa, esperamos. Si te vacunan, no tuitees. Sí. No, sí, como no. Adelante, Juan, por favor, sobre este tema. Oye, pues ya lo decía, ¿no?, Arturo Alberto, que es uno de los hombres cercanos al presidente López Obrador, Ramírez de la ONU, estaba como propuesto en la segunda vez que se postuló el presidente a la presidencia en 2012, ya estaba propuesto como secretario de Hacienda. Ahora, Herrera al Banco de México va a tener que enfrentar varios compromisos, ¿no?, varios retos. Es fortalecer el mensaje del Comproceso del Banco Central con la estabilidad de precios, su mandato prioritario. ¿Quién mejor que un hombre de confianza al presidente para poder estar ahí y enfrentar la situación del Banco de México? Porque las expectativas de inflación para el cierre de este año están muy por arriba del rango de tolerancia de Banxico, leía yo hace unos días, y bueno, no nos olvidemos el mensaje que le mandó el presidente al Banco de México, que será hace unas dos semanas, tres semanas, que le dijo que no había entregado este año los remanentes, ¿no?, a pesar de haber tenido ganancias, a pesar de haber tenido ahí un crecimiento de volúmenes de las reservas, cosa que, bueno, sí pasaba en las administraciones pasadas, ¿no?, en las administraciones anteriores, sí, 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 este, había este pago de remanentes, este, el presidente en aquel momento dijo que no iba a comentar mucho, pero terminó yéndose con este dato, y, este, y pues estamos hablando de que hubo ganancias, de que creció el volumen de reservas, más de, cerca de 200 mil millones de dólares, y, pues, tendrían que explicar entonces, en términos, este, claros, por qué en otros sexenios sí había remanentes y, y ahora no. Entonces, pues una cosa es la autonomía del Banco de México, que ya hablaremos de otras autonomías más adelante, con respecto a el gobierno federal, pero, pues, la autonomía tiene que ser en general, y no hacia intereses que puedan verse cuestionados, querido Julio, a intereses de particulares o intereses de, de empresas, y creo que por primera vez en mi vida, rarísimo, pues coincido con Felipe Calderón en algo. Fíjate, muy bien, Juan, gracias. Arturo Cano, ya dinos la verdad, quién ganó, quién perdió en estas elecciones, avanzó la izquierda, no avanzó, avanzaron los coaligados antiobradoristas, ya dinos la neta, Arturo Cano, por favor. Este, yo también no me entero quién ganó, porque sigo leyendo las explicaciones, las ponderaciones, los análisis que se hacen de un lado y de otro, y de ninguno de los dos bandos se acepta ninguna de las, de las derrotas, al parecer. Pero, bueno, nos ha dado claridad el día de hoy el, el, el ex legislador chihuahuense, Gustavo Madero. Sí. En un artículo donde le, le pone, tú vas a hablar con él al rato, ¿no? Sí, a las tres, así es. Sí, nos ha dado claridad bajándole un poco el entusiasmo a la, a la oposición, este, y, y hablando de que hay un autoengaño en, en querer afirmar que se trata de una derrota de Morena, cuando Morena se hizo de once de las quince gubernaturas, cuando gana la mayor parte de los congresos locales, y cuando conserva la mayoría en, eh, la Cámara de Diputados. Ahora bien, no se puede perder lo que nunca se tuvo, porque, eh, todavía no cerraban las casillas el domingo, cuando ya empezaba la nueva guerra, que era la guerra de la percepción sobre el resultado, los resultados de esta elección. Y es una, es una guerra que hemos vivido en estos días, donde, eh, eh, tratan de convertir los triunfos, que son muy importantes de la oposición aquí en la Ciudad de México, en la gran derrota de, de Morena. Por supuesto que la, eh, eh, los resultados en la Ciudad de México fueron muy malos para el partido del gobierno, eh, y no solo porque se trata de un avance territorial de, de la oposición tricéfala, sino por el peso simbólico que tiene la Ciudad de México, eh, en términos políticos y político electorales. Esta es la ciudad que siempre ha sido presentada como el buque insignia de la izquierda, como la ciudad de los derechos, las libertades, los avances, eh, respecto del, del resto del país, y también es la ciudad donde nació el obradorismo como movimiento nacional. Este, entonces, bueno, se tiene un, un peso, eh, simbólico muy importante más allá de lo que significa en términos territoriales. Eh, a falta de, de narrativa, eh, de una narrativa convincente o que desmonte las, los festejos de los dirigentes de la, de la oposición por parte de los dirigentes de Morena, quien ha tenido que salir a dar esas explicaciones y lo ha hecho ya al punto de llegar casi a explicarlo con palitos y moiritas, ha sido el presidente, el exobrador, ¿no? Que ha estado insistiendo en las mañaneras de estos días, en cuál es el verdadero mapa electoral que resultó de, de estos comicios. Gracias, Arturo. Vamos a ver, Alberto Najar, ¿cuál es tu lectura general de todo lo que sucedió en medio de estas posicionamientos y discusiones que siguen todavía? ¿Quién crees que gana, quién crees que pierde en este proceso electoral, Alberto Najar? Pues mira, en términos de la discusión mediática y el discurso en, en redes, pues pierde Morena y pierde el presidente, porque ahí se está, se ha creado y se mantiene y va a seguir estirándose la narrativa de que, pues, se, es una derrota contundente en contra del partido en el poder, en algunos incluso la que equiparan ya casi como una derrota, como si hubieran ganado la presidencia de la república, cuando la realidad es muy distinta. En esta batalla de simbolismos, como dice mi querido Arturo, pues también hay una derrota porque, pues, se perdió el bastión, como se dice, que es la Ciudad de México y tiene que revisarse qué fue lo que sucedió allí, aquí, pues, en la capital del país, para que muchos ciudadanos decidieran no salir a votar, porque es una de las razones importantes por las cuales los que sí salieron a votar en masa, que son los barrios acomodados, pues, la gente, clase media, media alta, pues, hubieran inclinado la balanza, al menos en estos días. También hay que revisar un elemento básico. En Ciudad de México se regresa el mapa electoral que había en dos mil, básicamente, lo que ha ocurrido siempre, no hay la mayor sorpresa en ese sentido. Pero, en, por lo demás, a mí, a mí me parece que, 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 como bien menciona Gustavo Amadero en su artículo, que, fíjese, ahora sí, como les diría, Juan, yo también coincido con lo que plantea este ex senador y este político de Chihuahua, pues, tiene mucha razón al hacer un análisis, incluso, hasta desmenuzado de la realidad, y él, por ejemplo, plantea que en dos mil dieciocho, la alianza de los tres partidos que ahora se coaligaron, PAN, PRI, PRD, en dos mil veintiuno, perdón, solamente pudieron quitarle treinta y cuatro distritos a Morena, y en dos mil dieciocho obtuvieron el cincuenta por ciento de la votación, o sea, los cuatro partidos, PAN, PRI, PRD, y Partido Verde, juntos, el cincuenta y cinco por ciento, el cincuenta por ciento de los votos, y ahora PAN, PRI y PRD obtuvieron el cuarenta y seis punto siete por ciento, es decir, no ganaron nada, no ganaron ni una sola gubernatura de esta coalición, al contrario, Morena se extiende territorialmente a más de la mitad del país, y pues mantiene una tendencia de de personas a las cuales gobierna, pues como muy pocas veces se ha visto en la historia, yo casi me atrevería a decir casi de los días de del PRI todopoderoso. Entonces, la capacidad de influencia que puede tener, que se puede tener en este espectro administrativo del gobierno local, pues es grande, es enorme, y las posibilidades de que se traduzca en una mayor votación en dos mil veinticuatro también lo es. Entonces, en ese sentido, pues sí, hay una una realidad, Morena y el gobierno del presidente López Obrador salen avantes, y pues nada, pues aquí lo que habría que ver hacia adelante, y en ese ver hacia adelante es revisar cuál va a ser el comportamiento de los gobernadores, de qué personajes hablamos, algunos eran PRIistas, no hay que olvidar el caso de Jaime Bonilla en Baja California, en el caso de la Cámara de Diputado, la mayoría se mantiene, aunque sujeta a negociaciones que van a ser muy difíciles para Morena, y de nuevo hay que revisar cuál va a ser el costo que va a tener el conservar esa mayoría relativa, esa mayoría simple, porque, y ya con esto cierro, porque paradójicamente el crecimiento del Partido Verde le abre la posibilidad de encarecerse, de vender todavía más caro su amor, y de que pues se convierta en la última Coca-Cola del desierto, donde del lado de Morena van a tener que negociar duro con ellos para conseguir su respaldo y mantener la mayoría, y del lado de la alianza opositora, pues van a tener que llegar con una buena cantidad de maletas y maletas con recursos económicos, pues para convencerlos de que voten a su lado, con una ventaja adicional, los reflectores mediáticos van a estar concentradísimos como si utilizaran el Hubble, ese telescopio que revisa constelaciones y galaxias en Morena, y del lado de la alianza opositora PRI, PAN y PRD, pues los medios de comunicación tradicionales van a hacerse tontos y van a dejarles hacer, dejar pasar, entonces esa ausencia de supervisión les va a permitir hacer las jugadas que quieras, y bueno, pues a lo mejor por eso ahí viene la alegría que mantienen Claudio X. González que el operador, el gerente pues de esta coalición, y también de esos mismos partidos que ya están, como les decía hace un rato, pues ya pensando en 2024, ojalá que ellos o este señor de la Madrid sean los candidatos, sería muy bueno, porque ahí sí se pondría interesante. Bien, muchas gracias Alberto. A reserva de luego pedirle a Arturo Cano su opinión sobre con quién va a negociar finalmente Morena para la mayoría calificada, con el verde que hoy rocha al caricaturista en la jornada, lo dibuja a Manuel Velasco ahí como rumbera ofreciendo servicios, con quién se va a ir Morena y cuánto va a costar con el verde o con Movimiento Ciudadano o con el PRI. Pero antes de eso, Juan Becerra Costa, te quiero preguntar, tú conoces muy bien la situación política de la Ciudad de México, lo en Canal 21 han entrevistado a candidatos de diferentes partidos, en fin, ¿qué crees que sucedió en la Ciudad de México? ¿Quién crees que tiene la mayor responsabilidad? Hoy mismo hay cartones en la jornada, uno de ellos de Hernández dice clasismo, o sea, pone el mapa de la Ciudad de México y dice ahí, clasismo, y en otro, Elguera pone el mapa de la Ciudad de México, es cindido, dividido, y en medio surge la figura sonriente de Ricardo Monreal. ¿Qué opina sobre todo esto, Juan Becerra Costa? Yo opino que es una elección muy grande, cayó de sopetón la pérdida de varias alcaldías en la Ciudad de México, y me parece que aquí quien está pagando ciertos platos rotos es Claudia Sheinbaum, toda la campaña, algunas muy sucias, algunas nefastas, de intento de desprestigio a través de fake news, de tergiversaciones desde la jornada nacional de vacunación, la línea 12 del metro, pues tienen su epicentro aquí, en la Ciudad de México. Por otro lado, a mí me parece también que aquí hay, no culpas, sino responsabilidades, primero, dentro del partido, dentro de los dirigentes locales, me parece que en lo general, con excepción de varios casos, hay una falpe cuadros importante por parte de algunos candidatos de Morena, yo voy a ser bien honesto, la verdad me extrañó enormemente, por ejemplo, a Dolores Padierna como candidata en la Cuauhtémoc, por el costo político que podría tener y por el costo en urnas que podría representar, que ya lo vimos, y perder la Cuauhtémoc, a mí me parece que es un asunto que debe llevar a reflexionar a los militantes y dirigentes del partido Morena, para salir adelante esta situación que sucede en unas elecciones intermedias y tienen tres años para poder resolver todo lo que tengan que analizar con respecto a ello, con caras al dos mil veinticuatro, por ahí dicen un reto, que tenemos un reto, a mí me parece que haga gobernado muy bien Morena, en la Ciudad de México, estamos teniendo los habitantes, por ejemplo, obras de infraestructura en movilidad, que van a la periferia y que traen de la periferia a los miles de personas que trabajan en las distintas alcaldías de la Ciudad de México, de manera mucho más rápida, mucho más eficiente, es decir, ¿a dónde voy con esto? No se trata de ser foca aplaudidora de obras del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, nada más así, sino que es una visión en la que se está priorizando a las personas que más lo necesitan y que menos condiciones favorables tienen para poder vivir con dignidad. Tienes, por ejemplo, las vías estas de las bicicletas, pero esas no tienen prioridad, ¿por qué? Porque sí está muy padre que los chavos del centro de la Ciudad de México y de la Roma tengan sus ciclovías, pero a ver señores, primero primero los que más lo necesitan, son los que viven en la periferia, y esto por darte un ejemplo, los esfuerzos con el suministro de agua en la capital del país, la jornada nacional de vacunación, la Ciudad de México es ejemplo no sólo del país, sino del mundo entero, me parece. Y caray, el asunto del clasismo, este se ve muchísimo en redes sociales, y este mapa que tú mencionas, hemos visto varios memes, Julio, es nefasto, no tratan a la Ciudad de México como si fuera un bloque de personas que están hacia el poniente, que repudian a las del oriente y viceversa, y me parece que esto es clasista y alejado de la verdad y de la razón, y si bien en la zona poniente de la Ciudad de México hay alcaldías que tienen mucho mayor nivel de riqueza, no olvidemos que también en estas alcaldías hay zonas marginadas, como por ejemplo en la Álvaro Obregón, y nada más te invito a cruzar el Puente de los Poetas para que veas, si vas de aquí hacia allá, de lado, o sea, de sur hacia poniente, del lado izquierdo, pues grandes conjuntos, este, con jardines y albercas, y pegados del lado derecho, casas en donde viven personas en situación de pobreza, y no se trata aquí de decir que unos están mal, porque los otros no, no, simple y sencillamente, cómo pueden estar tranquilos, tan poquitos con tanto, habiendo tantos con tan poco, ¿no? Pero esto ya es otro tema. Y bueno, de esos se están colgando, de estos se está colgando la oposición, y se está trepando el PAN, el PRI, el PRD a un podio, que me parece, pues no les corresponde, andan festejando, celebrando un triunfo que no es tal. Empecemos con rápidamente, Julio, con este asunto legislativo en el que el bloque morena y aliados podría avalar decisiones importantes para el presidente. O sea, estamos hablando de que en el legislativo entre 265 y 298, casi 300 diputados, con lo que podrán aprobar reformas, este, legales, cuentan con mayoría calificada, más de la mitad, o sea, la mitad más uno de los 500 diputados. ¿Qué es lo que más deseaba el bloque opositor? No lo consiguió, no, por ejemplo, aprobar cada año el presupuesto gracias a la federación, un tema central, sin duda, para el gobierno. Entonces, yo en el legislativo, la verdad, no veo cambios relevantes a partir de que en septiembre entre en funciones la nueva legislatura en la que Morena y sus aliados no refrendaron la mayoría calificada, y la posición aumentará un poquito. O sea, tendrá que haber negociaciones, como decía Alberto, sin duda, para reformar la constitución, para resignar, aquí tenemos el tema de los nuevos consejeros del INE, y al consejero presidente, sus mandatos concluyen en 2023, este, también se va a necesitar consenso para una nueva reforma electoral, y como decía Alberto, a mí lo que me preocupa aquí, pues es la alianza con el verde, ya lo decía, Alberto, aventurera, que vende caro su amor, y podría servir muy caro ese amor, es que no olvidemos la tradición del verde, y es fiel a ella, o sea, podría pedir moche para contar con votos, y es algo que ya va, pues totalmente de manera puesta a los cambios de la cuarta transformación. Regresando tantito, recordemos que en 2018, Morena tampoco alcanzó la mayoría calificada, y la construyó con sus aliados, o sea, que no salió apaleado, como dicen, que salió apaleado en el Congreso, mantiene su mayoría, este, y donde no salió tampoco nada apaleado Morena, como quiere hacer ver a Naya, y el bloque opositores, es en sus resultados general, 12 de las 15 gobernaturas van a registrar una alternancia en el poder, este, y en 11 de ellas, pues va a gobernar Morena, y un dato más, va a haber 6 nuevas gobernadoras, o sea, ya van, con estas 6, van a ser 7 mujeres al frente de una entidad, 6 son de Morena, y me parece, que para terminar, pues, Morena tiene ahora, pues la mayoría en 19 congresos locales, incluido el de Tamaulipas, Julio, con con lo que la historia del desafuero de García Cabeza de Vaca, podría tener un revés, para él y para el PAN, y más ahora que ya, pues parece que Alonso Aguilar Cíncer, quien en casa de su estrategia de defensa, ya no va a ser su abogado, así que un abaco, para la oposición, para que cuenten bien, que aprendan a contar, porque aquí hay otros datos. Bien, Juan Luis Serracosta, gracias. Arturo Cano, ¿qué significa para el futuro de Morena, de la 4T, del gobierno del presidente López Obrador, el que en la Cámara se tenga que negociar, ¿con quién? Con el verde, que está coqueteando, con Movimiento Ciudadano, que ha hecho críticas muy secas y muy duras, Dante Delgado, contra el presidente López Obrador, o con el PRI, que ahora ya parece que ese es el camino que se está buscando. ¿Qué opinas sobre estas búsquedas de acuerdos para mayorías calificadas, futuras, en la Cámara de Diputados, Arturo Cano? Pues, espero que va a ser una reedición de lo que ya vimos desde 2018 a la fecha, con este pase de legisladores de otros partidos a Morena, para hacer la mayoría, y luego para conseguir votaciones suficientes en algunos temas, eso ya lo ha hecho, pues, digo, rescataron para efectos de votación a personajes como Héctor Serrano y como el Tomate, que va a volver a ser legislador, por cierto, ¿no? Entonces, pues, creo que el presidente lo formuló muy bien, creo que en la mañanera de ayer, cuando dijo, bueno, podemos hacer acuerdos con una parte del PRI o de cualquier partido, podría ser cualquiera. Ahora, cuando estamos hablando de, ¿tendrá acuerdos con el Verde y venderá caros con el Verde? Me parece que nos da por olvidar que este crecimiento que haga espectacular del Partido Verde se debe en gran medida a acuerdos electorales con Morena. Sí. O sea, a candidaturas que le cedieron en distritos ganadores a este acuerdo mediante el cual, este acuerdo vergonzante mediante el cual les regalaron prácticamente la gubernatura de Samuel Potosí, etcétera. Entonces, ahí tendrán un aliado. Tendrán en legisladores del PRI, muy probablemente, sobre todo en aquellos que, cuyos estados tendrán elecciones en el 2023, tendrán también potenciales aliados de quienes tengan aspiraciones políticas futuras en entidades como el Estado de México, tan importantes electoralmente como el Estado de México, donde va a haber elecciones en el 23. Creo que pueden ser alianzas costosas y ojalá los términos de estas alianzas fuera que se pusieran de acuerdo en los temas legislativos estrictamente y no en otro tipo de regalos, prebendas, sobre todo con la insistencia del presidente de que no habrá jamás moches ya para, como se estilaba en otras legislaturas. A mí me parece, fuera de este tema, Julio, que lo de la Ciudad de México sí necesita un examen más profundo de parte de Morena y más allá de la guerra sucia que sí la hubo, del bombardeo al que se refieren tanto el presidente como dirigentes del partido, pues hubo una buena cantidad de elementos internos que nos explican este resultado, esta derrota, que creo que es una derrota que pesa mucho en el ánimo de los morenistas por todo lo que significa la Ciudad de México para ellos en términos de evasión política. Quiero referirme a las causas de esa derrota, algunas de las causas de esa derrota, con una anécdota. Me contaron una reunión de la jefa de gobierno con los candidatos a alcaldes de toda la ciudad, pues donde les hizo un llamado general a la, a hacer campañas propositivas, a no polarizar, no bronquearse, y de repente se levantó un candidato a alcalde de una demarcación del norte de la ciudad, y preguntó, ¿cuál campaña? Yo voy a colgar unas mantas, yo no voy a hacer campañas. Bueno, esa soberbia que se refleja en esas palabras de este candidato que perdió por más de 10 puntos, fue la que dominó a muchos de los candidatos de Morena, que de plano decidieron no hacer campañas, pensaron que estaban en el 18, esto lo dijimos varias veces en esta mesa, ¿no? Que estaban colgaditos ahí de, de la idea de que López Obrador los iba a seguir arrastrando a los cargos en las alcaldías o en el, o a los patios del Congreso. No hubo operación electoral y hubo también un descuido que creo que está tácitamente reconocido en las palabras presidenciales, un descuido por problemas internos de los, de la atención que se brinda a muchas poblaciones con los programas sociales. Aquí en el arranque del gobierno hubo un choque entre la instancia federal y la local que hizo que muchos de esos programas quedaran paralizados por un tiempo. Me contaban un par de candidatos que en sus recorridos en estas, en estos tiempos de campaña se encontraron muchas personas que decían que no les habían repuesto la credencial, otras que apenas se las habían repuesto después de muchos meses. O sea, parece que hubo también un descuido de, a la atención de, de la población que es más vulnerable y, y que no se promovió el voto lo suficiente. Ya están ahí, por ejemplo, Javier Hidalgo, que fue también candidato perdedor, saca un tuit con datos hablando de cómo en las zonas acomodadas, salió a, a votar 80 por ciento de los, de los electores, salieron a las, a las casillas, ¿no? Un número absolutamente atípico y en esos lugares hubo votaciones por arriba de 90 por ciento en contra de Moreno. Así es. Gracias, Arturo. Alberto Nájar, pues Kamala Harris o, o la presidenta Kumbala o como le queramos decir, pero Alberto Nájar vino unas horas la vicepresidenta de Estados Unidos y dejó sembradas varias, varios temas que me parece que vale la pena analizar. Un acento especial en todo lo laboral, lo sindical, la democracia sindical, que va a significar todo esto, apoyo económico también, millones de dólares, la lupa sobre el tema de, de los desaparecidos en México, el, las acciones conjuntas contra los polleros, dicen, en fin, ¿qué opinas, pues, de esta visita de la vicepresidenta de Estados Unidos a México, Alberto Nájar? Pues la vicepresidenta Kamala Harris estuvo en Guatemala y estuvo en México físicamente, pero sus mensajes estaban en Washington, o sea, porque fue una visita para la, para consumo interno, la, inclusive los apoyos que se anunciaron, la estrategia, conversaciones, tenía un destinatario y no eran el presidente Alejandro Chamatey de Guatemala, ni tampoco necesariamente el presidente López Obrador. Esta fue una visita en la cual estableció dos líneas, me parece, que, que van mucho al perfil de las dificultades que ella misma enfrenta ahora mismo en Estados Unidos. Le dijo en Guatemala, básicamente, a, a la gente que, pues, que no vayan a Estados Unidos porque los van a regresar. Todavía se mantiene el famoso título 42, que es una medida adoptada por el gobierno de Donald Trump todavía para contener la, la, el esparcimiento de la pandemia de la COVID-19 y que a pesar de la cantidad importante de vacunas que se han aplicado en ese país y del semáforo verde, que se podría llamar, si se embarga, vale la expresión, que existe en muchas zonas de Estados Unidos, aún se mantiene y se mantiene porque yo creo que eso ya va a ser una medida definitiva, pues, o sea, la, el que se detenga a migrantes y se les expulse inmediatamente por una razón sanitaria, llegó para quedarse. La vicepresidenta envió, dijo claramente, en Guatemala, ya no se vayan a Estados Unidos, pero no lo, no se lo dijo a Germanté, se lo dijo a los republicanos en, en el Capitolio. En México, eh, el planteamiento que hace también es, va en, en el sentido, no solamente de migración, sino de la seguridad en los puertos, eh, y de nuevo es un mensaje para, para Estados Unidos, porque por los puertos mexicanos llega una cantidad importantísima de precursores para crear fentanilo mexicano, que ya se está fabricando aquí el fentanilo, eh, y que produce una, de, la derivación de opioides que han causado la muerte a miles y miles de personas en ciudades de Estados Unidos. Entonces, el mensaje de decir, hay que asegurar los puertos así, lacónico como fue, pues, fue simple y sencillamente también para el consumo de los estadounidenses y de las agencias de seguridad que están muy enojadas por esa pasividad con la que interpretan que Biden ha respondido a algunas decisiones del gobierno mexicano, como el caso Cienfuegos. Y en el tema del, del apoyo de algunos millones de dólares para la democracia sindical, pues, ya está establecido dentro del T-MEC, y de nuevo también es un mensaje para los, algunos de los principales apoyadores del Partido Demócrata, que son los sindicatos, que son la base firme del Partido Demócrata históricamente hablando, y que en las negociaciones del T-MEC fueron bastante duros al, al imponer cláusulas de democracia sindical que estaban dirigidas básicamente, no porque les importara que los trabajadores en México eligieran a sus secretarios generales, sino para que no hubiera una llamada competencia desleal en algunos sectores donde los trabajadores de las empresas armadoras, automóviles, sobre todo de Estados Unidos, se enfrentan una seria competencia. Entonces, pues sí, la visita cumplió con los propósitos de lo que se puede esperar de cualquier mandatario de Estados Unidos, inclusive cualquier político, hasta de medio pelo, que hace siempre a México. Si vienen aquí, no para hablar de una agenda que está pactada de antemano, de una relación compleja y que tiene su propia dinámica, sea quien sea el presidente de México o de Estados Unidos, y que simple y sencillamente, insisto, pues es un mensaje de reivindicar, creo yo, que el interés fundamental de la seguridad nacional de Estados Unidos, la frontera de ese territorio, como lo considera su propio espacio de seguridad, está en el Suchiate, en el río Suchiate, y están haciendo esfuerzos para extenderlo, inclusive, hasta Honduras mismo. Así es que, pues, yo creo que esto fue una visita, pues sí, de protocolo, y los mensajes, pues, aquí se festejan, se anuncian, se destacan, se analizan, me parece muy importante hacerlo, pero no hay que perder de vista que el mensaje no fue para México, no fue para los mexicanos. Lo único, lo único que te faltó, Alberto, fue, a esta visita, fue el choque y los regaños que anticiparon, este, algunos analistas especializados en temas internacionales, ¿no?, que no hubo tal. Así es, gracias Arturo. Juan Becerra, digo Alberto, y gracias a Arturo también, Alberto, pasamos ahora con Juan Becerra Costa. Juan, pues, inhabilitan a Videgaray por diez años para que no pueda ocupar cargos públicos, no creo que le preocupe demasiado en términos laborales y de ingresos económicos a Luis Videgaray caso, pero finalmente, pues, hay esa sanción que es en lo máximo posible conforme a la normatividad de la Secretaría de la Función Pública, pero la Unidad de Inteligencia Financiera dice que estará atenta a las investigaciones de la Fiscalía General de la República. ¿Cómo has visto este caso de Luis Videgaray en este, en esta fase reciente, Juan Becerra Costa? Bueno, pues, Luis Videgaray, querido Julio, el hombre fuerte, ¿no?, de Peña Nieto, una especie de. El cerebro sustituto, decía yo. Exacto, una especie como de, de Córdoba Montoya, pero encabezado secretarías, ¿no? O sea, pues, que ahí dicen que nada se movía sin el visto bueno de este personaje que hoy ha sido inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública y que, a mi parecer, Julio, pues, tendría que rendir cuentas ante la justicia, o sea, eso, eso, sin duda. Hay que dejar muy claro aquí que la función de la Secretaría de la Redundancia, pues, es esta la que acaba de hacer, ¿no? Ellos no integran averiguaciones previas ni llevan a cabo investigaciones criminales. Esa es facultad de las, del Poder Judicial. Pero bueno, a mi parecer, te digo que tendría que, que, que rendir cuentas por él pasaron fraudes millonarios, la estafa maestra, Odebrecht, los sobornos para la reforma energética, y, y bueno, pues, dado el alcance de estas cloacas de corrupción, resultaría increíble el pensar, más allá de las acusaciones de Lozoya, que, que Videgaray no estuviera al menos enterado de ellas, ¿no? Y ha sido acusado de varios delitos, de delitos electorales, de cohecho, de asociación delictuosa, hasta de traición a la patria. Ya lo, ya lo acusaron. Y no olvidemos aquí que, presuntamente, Videgaray entregó entre 2012 y 2015 más de 120 millones de pesos a distintos diputados. Este, está en la lista Anaya, Ernesto Cordero, este, Penchina, Luis Lavalle, y y además, pues, recibió a manos llenas dinero para una campaña electoral que llamó la atención por, por, por la enorme cantidad de recursos con la, con la que tuvo. Ahora, mencionas ahí a Santiago Nieto, a la Unión de Inteligencia Financiera, veo pautela por parte de ellos, están atentos a la investigación que desarrolla la Fiscalía, este, y esto, pues, en virtud de las, dentro de las setenta personas que denunció Emilio Lozoya en el caso Odebrecht, en el que está, pues, justamente Luis Videgaray, y, y, bueno, pues, se espera más que una inhabilitación, ¿no, Julio? Sí. O sea, se espera que el Poder Judicial lleve a la justicia a personajes como este, que a costa del hambre de los pobres, se han enriquecido descaradamente, pues, hay que estar muy atentos a las investigaciones, y, y, pues, espero que no, que no se congelen, como, yo veo que... Oye, Juan, pero el personaje de lo que estamos hablando, de, respondió con una, en la que remató con una frase que a mí me llamó la atención, es deber de todos los mexicanos apoyar la lucha contra la corrupción del presidente López Obrador. Ajá. ¿Qué te dice esa frase de Videgaray? No, pues, es totalmente cínico, es un... Bueno, porque algunos la interpretan como... como un reto, porque en realidad la investigación de la Secretaría de la Función Pública no trae nada, eso es lo que dicen algunos en columnas. No, pues, hay que ver, te digo, hay que ver, hay que esperar, porque luego traen cosas y terminan desvirtuándose por filtraciones, como ha sucedido en varios asuntos, incluso en el de Videgaray, que filtran, y se la filtran además, casualmente a Loret, ¿no? Me parece que ha sido la mayor de ellas, y, pues, este, esto complica enormemente las investigaciones y la parte de la integración de las, este, averiguaciones. Pues, vamos a esperar, pero, pues, este cuate no tiene que... que no lo juzgue la historia, que lo juzgue las leyes, y, pues, ahí están los dichos. Ahora falta que, que Lozoya, pues, este, con todo lo que ha dicho, lo demuestre, y en esas estamos. Y Julio, Julio, rápidamente, yo sé que tenemos poco tiempo, pero quiero añadir algo de lo que dijo Alberto a la visita de Cámara a Jardes, a, a, a nuestro país. Me llama mucho la atención, la visita, preguntarme qué hacía aquí el director de la CIA, dijeron que vino a garantizar la seguridad de la vicepresidenta, no lo creo, porque si bien es un asunto de seguridad nacional norteamericana, el servicio secreto es el que se encarga de esto, y vaya que tiene experiencia en hacerlo. O sea, que amenaza, dicen detectar los estadounidenses para su seguridad aquí en México, o más bien para sus intereses, ¿no? Y por ello la disfrazan. Porque no olvidemos los mensajes que hemos visto no sólo en los últimos meses y años, sino décadas. Recientemente, el dinero que el gobierno de Estados Unidos da a asociaciones políticas que se disfrazan de asociaciones sin fines de lucro, como mexicanos contra la corrupción o la impunidad. No olvidemos a los observadores del ministerio de colonias estadounidenses, del lado en las recientes elecciones, y así nos seguimos años hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta la cuerda de la embajada, ¿no? Con el que se dio pie al asesinato de Madero y la subida al poder del chacal Huerta, totalmente apoyado por la embajada de Estados Unidos y por el presidente. Así fue, así es. Gracias, Juan Becerra Costa. Son las dos de la tarde con cincuenta minutos. Le invito a la audiencia, pasadita las tres de la tarde, vamos a tener una entrevista con Gustavo Madero, el senador panista, que dice que no hay mucho de qué celebrar los opositores a López Obrador, que no se mantengan en el autoengaño, y que no hay líderes de oposición para enfrentar el futuro de estos grupos. Así es que a las tres de la tarde pasaditas vamos a estar con el senador panista chihuahuense Gustavo Madero, y a las cinco de la tarde voy a hacer un video en el cual voy a detallar algo que me parece muy preocupante. En el Estado de México, a instancias del PRI, la autoridad electoral ha decidido iniciar una investigación contra el periodista académico, intelectual, opinante, escritor, Bernardo Barranco, debido a que él, a quien Astillero informa, en una entrevista que le hicimos, y luego en un artículo que publicó en Milenio, dijo que tres de cada diez funcionarios de mesa directiva de casilla en el Estado de México, no habían acudido a cumplir con su obligación, y habían sido tomados de las filas que se forman para estos propósitos. Bueno, pues según la autoridad electoral, eso es información confidencial, y quien las divulgue debe estar cometiendo un delito, y de eso investigan o pretenden investigar a Bernardo Barranco. A las cinco de la tarde voy a poner toda la información en un video aquí mismo en YouTube. Bueno, pues les propongo, Arturo, Alberto y Juan, que estos minutos que nos quedan, dos minutos, tres minutos cada cual, el tema que ustedes deseen tocar, lo que haya quedado pendiente, lo que deseen comentar, por favor, comenzando con Arturo Cano, por favor, Arturo. Gracias, Julio. En los exámenes, tema libre. Gracias, Julio. Pues primero mi solidaridad con Bernardo Barranco, es un conocedor muy profundo, no sólo de la Iglesia Católica Mexicana, sino también de los temas electorales, él mismo fue consejero electoral en el Estado de México, conoce muy bien a la clase política mexiquense, y yo creo que esta andanada en su cuota tiene que ver con eso, con el odio que ha despertado en parte de la clase política mexiquense, que es de las más corruptas del país, por sus denuncias, e incluso por un libro que tiene donde detalla muy bien cómo funcionan las tripas de la autoridad electoral mexiquense al servicio del PRI. Y para rematar y darte otra ayudadita con lo que viene para ti en las próximas horas, te comento que me acaban de describir una persona de Ciudad Juárez, donde me dice que no han iniciado ahí el recuento de los votos, no se han puesto de acuerdo ni en abrir las bodegas, y que ya Morena está pidiendo voto por voto. Ándale, en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, Chihuahua, entonces pues parece que ahí, este, el tema electoral nos va a tener hablando durante, durante un rato, porque en este caso, como en otros, pues hay todavía esas disputas, algunas de las cuales, pues, concluirán en, en tribunales. Y muchas gracias por, por esta mesa, Julio, gracias a mis compañeros, gracias a todos los. Gracias, Arturo, muchas gracias. Alberto Najar, lo que quieras comentar en esta parte final de esta mesa de periodistas, por favor. Pues mira, nada más apuntar esto que me parece a mí importante, de esa distancia que se existe entre el resultado electoral de adeveras, y lo que se está planteando en los medios de comunicación de lo que, a su parecer, ocurrió. Y a mí me parece que habría que, en algún momento, hacer una reflexión de hasta dónde hemos llegado los periodistas en estos años, en nuestro trabajo cotidiano, hasta dónde hemos perdido la brújula, algunos espacios informativos, medios de comunicación, y hablo, me incluyo también, porque eventualmente los que están en contra del gobierno de López Obrador estarán de acuerdo en que, pues, a lo mejor algunas de mis opiniones no son de su agrado al final del día, ni lo que escribo, ni lo que investigo, pero bueno, yo creo que hace falta una reflexión colectiva del quehacer periodístico en México, de hasta dónde se ha simbrado, pues sí, la vida cotidiana de los medios de comunicación con esta, en este, con este nuevo gobierno, y también, por supuesto, revisar lo que ocurre en estos, en estos años, y lo que venga en adelante. Yo lo que preveo es que difícilmente Claudia X. González y todos los orquestadores de miedo y de todo lo que, de odio, esparcidores de odio, se van a quedar contentos, están muy engallados, van a seguir en su propia dinámica, y yo creo que no nos lo merecemos, ¿no? Porque independientemente de que las urnas ya han hablado y de que se van a definir las situaciones, y dentro de unas semanas ya esto estará más tranquilo, yo creo que es importante que si todavía quedan tres años, pues lo hagamos de gobierno, de este gobierno, o lo hagamos en una situación distinta a la que hemos visto ahora. Y lo digo porque faltan dos aduanas que tienen que desahogarse, la votación para definir si se juzga o no a los expresidentes, y el referéndum de dos mil veintidós. Entonces hay que hacer una revisión de hasta dónde queremos estirar la liga. Así es que pues eso, con eso me quedo, pues lo que revisemos nosotros como medios, el papel que hemos tenido y lo que nos toca hacer en adelante. Muchas gracias. Al contrario, Alberto Najar, gracias. Juan Becerra Costa, tu comentario final en esta mesa de periodistas, por favor. Muchas gracias, Julio. Bueno, pues después de los resultados electorales y ante el próximo con eso, a mí me parece que tiene que haber, y así lo espero, ojalá hice de una agenda legislativa en la que, más allá de lo que estuvimos hablando aquí, de las alianzas y que del verde y que vende caro tu amor aventurera, existe un compromiso por parte de los diputados a responder por quienes los eligieron, no por quienes los postularon, como ha sido siempre. Y a donde voy es que mucha la responsabilidad para que esto suceda, o toda tal vez, ya recae nosotros los ciudadanos, ¿no? Porque ahí estamos bien alertas durante las campañas, el día de la votación y luego los resultados, pero después, pues parece que los representantes nomás se sientan o se duermen, en algunos casos, en muchos de ellos en su curul, y nosotros ya nos olvidamos de ellos, hasta la siguiente jornada electoral. Entonces, si de verdad los legisladores trabajan a favor de los ciudadanos del país, entonces ahí tendría que haber diálogo, me refiero a todos, ¿no? A los que tienen mayoría de simple, a los que no, eso es la democracia, es el diálogo, y dentro de este diálogo, pues tienen que centrarse en las iniciativas que vayan dirigidas al bien colectivo, al beneficio de los más, ¿no? De los menos. Deberían responder primero a los intereses de la nación, y luego ya después a los de su grupo, a su partido, y a lo que voy es utópico, es idealista, pero es utópico no de inalcanzable, sino del lugar ideal, porque si los diputados son capaces de cambiarse de bancada, de grupo parlamentario, de estar en una elección por un partido, y en otra por otro, a cambio de hueso, de puesto, pues no veo por qué no, desatender dogmas partidistas a cambio de hacer del nuestro un mejor país, Julio. Bien, pues muchas gracias, les agradezco a los tres esta oportunidad de platicar en este miércoles, después de las elecciones, con mucha información, muchos temas de los cuales algunos hemos podido abordar hoy. Así es que Arturo Cano, muchas gracias. Alberto Nájar, muchas gracias. Gracias, Julio, gracias Juan, Arturo, y a todos los que nos acompañaron. Juan Becerra Costa, muchas gracias. Abrazo a todos. Bien, gracias, seguimos en contacto.